Hola amigos de YouTube, les estoy hablando desde el cono sur de la ciudad de Cochabamba, Bolivia Lo que vamos a hacer en este momento es presentar a hacer un cuadro Pero antes de eso quiero decirles que estoy hablando desde un pueblito muy hermoso que se llama ¡Alquídeo! Eso es lo que quiero escuchar, así que amigos vamos a hacer esta pintura Los dejo y no olviden dejar sus comentarios, así que ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!